Grito, me da un gusto estar con todos ustedes y más porque vamos a echar fiesta juntos, vamos a disfrutar la noche vamos a bailar mucho, así es que vamos a empezar vamos a calentar la pista y ayúdenme por favor a bailar todos ¡Fuerte! Quiero escuchar un fuerte grito de todos ustedes ¡Una, dos, tres! ¡Venga! Y arrancamos esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenme a tocar las luces! ¡Con sus brazos ayúdenme a tocar todas las luces! ¡Venga! ¡Todos! ¡Tocando las luces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ayudan con palmas hacia arriba todos! ¡Palmas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.